Ayer traíamos aquí a la mesa de trabajo justamente una información y ya analizábamos incluso con las partes con el abogado de una de las empresas aseguradoras que participó de este llamado a licitación concretamente la aseguradora Yacineta y bueno, ahora queremos darle continuidad a esta información porque no nos quedaron más dudas en realidad de todo este proceso para ello recurrimos al señor Pablo Sey, al doctor Pablo Sey, responsable visible de la Dirección General de Contrataciones y bueno, le agradecemos antes que nada su amabilidad doctor una vez más y bueno, ya de alguna forma lo introdujimos en el tema, queríamos conocer detalles y cómo queda este llamado a licitación concretamente en donde hay una situación concreta con respecto al Banco Nacional de Fomento que queda sin póliza prácticamente Marta, Lucas, muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la audiencia Sí Bueno, paso a explicar lo que tenemos hoy día como situación procesal Por favor, por favor doctor Todo comienza con un proceso licitatorio para la contratación de pólizas de seguro para el Banco Nacional de Fomento y contra el pliego de bases y condiciones de esa licitación la empresa Patria interpuso una protesta El por qué interpuso esa protesta no fue objeto de análisis en razón de que la protesta fue interpuesta fuera del plazo establecido en la normativa fuera de los 10 días de publicación del acto objeto de la protesta que en este caso fue el pliego de bases y condiciones por tanto la Dirección de Contrataciones Públicas rechazó un mínimo esa protesta Bueno La licitación siguió su curso Se presentaron seis empresas aseguradoras o sea que no podemos calificar de direccionada de ninguna manera esa licitación Fueron adjudicadas tres empresas aseguradoras en distintos paquetes de seguros por supuesto para el BNF El más importante de los paquetes es el que contiene el seguro integral que como mencionaste antes de que entre al aire fue adjudicado a la empresa de acereta Bueno, lo cierto y concreto es que la empresa Patria acudió al Tribunal de Cuentas para objetar la decisión de la Dirección de Contrataciones Públicas de rechazar la protesta que habían presentado en su momento contra el pliego de bases y condiciones El día viernes de la semana pasada el Tribunal de Cuentas notifica a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas de una medida cautelar dictada que ordena la suspensión de los efectos de la resolución de contrataciones públicas y la suspensión del proceso licitatorio en cuestión Algo ya bastante imposible de cumplir en razón a que el proceso licitatorio culminó con la adjudicación dictada por el ente licitante que en este caso es el Banco Nacional del momento La medida cautelar crea un problema, una inseguridad muy importante en el sistema porque se refiere a una etapa de la contratación pública ya precluida que es el proceso de licitación y considerando la especialidad de este procedimiento la naturaleza de la contratación en juego que es seguro y sobre todo el seguro integral para el Banco Nacional del momento nos trae a consideración de que se trata de un servicio por así llamarlos imprescindible para un banco de plaza y que no puede ser cortado ni un solo minuto De hecho, por normativa del Banco Central del Paraguay todos los bancos de plaza incluyendo el Banco Nacional del momento por supuesto deben contar con ese tipo de pólizas vigentes durante todo momento Ahora bien, director queda una duda ahora mencionaste que es algo imposible de cumplir esta medida cautelar ¿es correcto? Sí, es correcto porque la medida cautelar hace referencia al procedimiento de contratación y conceptualmente el procedimiento de contratación culmina con el acto de la adjudicación a partir de ahí ya no se denomina procedimiento de contratación pues se está hablando del cumplimiento de un contrato Entonces, eso es lo que estamos explicando tanto la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas como el Banco Nacional del momento y me imagino también las empresas adjudicadas al Tribunal de Cuentas para buscar el levantamiento de la medida se ha procedido a requerir el levantamiento de la medida por parte del mismo Tribunal de Cuentas y nosotros igualmente hemos presentado una apelación los trámites de la apelación de resoluciones del Tribunal de Cuentas se tramitan, se deciden en la Corte Suprema de Justicia lo cual es importante de atender porque estamos hablando como les decía de un servicio de una cobertura de riesgo que no puede tener un solo segundo sin esa previsión entonces los tiempos judiciales no siempre se adecuan a las necesidades administrativas y es un tema muy importante considerar en este caso Y estamos hablando también doctor, disculpe de más de 400 millones de dólares aproximadamente recursos del banco que podían quedar si se quiera al descubierto ¿verdad? Claro, todo eso forma parte del valor asegurado perdón si comento alguna imprecisión en materia de terminología el mundo es seguro pero básicamente es eso es el valor de todo lo asegurado donde ese valor donde ese monto y es no no necesita muchas aplicaciones para entender que es un riesgo demasiado grande para el Banco Nacional de Fomento aparte de la obligatoriedad de reguladores existe estar sin una cobertura de una póliza que debe ser emitida por una empresa de alto nivel por supuesto para ese riesgo Doctor, otra consulta la acción que presenta la aseguradora Patria concretamente ¿cumplió o se encuadró a las exigencias de la licitación o ya fue a destiempo como de alguna forma también plantean motivo incluso por el que recurre al Tribunal de Cuentas decían Claro la demanda que presentó Patria por lo menos en base al al filtro al análisis del Tribunal de Cuentas fue presentada en tiempo ahora bien la protesta presentada por la empresa Patria ante la Dirección de Contrataciones Públicas contra el pliego de bases y condiciones si fue presentada a destiempo ya fuera de los 10 días de plazo que establece la normatividad reglamentaria para la interposición de protestas y eso motivó que la Dirección de Contrataciones Públicas como viene haciendo ya desde el 2019 rechace por extemporánea protesta que pasen el plazo de 10 días establecido en el decreto reglamentario Director como mencionaste vuelvo a hacer énfasis en esto que esta resolución este fallo del Tribunal de Cuentas es prácticamente de imposible cumplimiento este cuestionable fallo podemos decir ahora bien de no cumplir esto la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas digamos se puede ver involucrado en una especie de desacato arador en judicial o no Director? por supuesto nosotros estamos en desacuerdo con la medida pero por supuesto que tenemos que acatar esto vale la pena mencionar tampoco lo tomamos personalmente dentro del ámbito procesal del debido no solamente del debido proceso sino del debido respeto procesal estamos en desacuerdo con la medida y aplicamos todos los resorte procesales correspondientes para buscar el levantamiento de la misma la anulación de la misma eventualmente pero lo importante en cuanto a efectos prácticos es la inseguridad enorme que se crea hoy día en el sistema es de cumplimiento imposible pero todavía quedan pasos dentro de lo que es la ejecución del contrato que necesitan de la intervención de contrataciones públicas y en este momento obviamente la Dirección de Contrataciones Públicas debe actuar en base a las órdenes judiciales claro me preguntaban al aire colegas tuyos el día de ayer qué ocurre hoy día si existe un siniestro en el Banco Nacional de Fomento cualquiera de los que están amparados en la cobertura de las pólizas y se pretende exigir a las empresas aseguradoras que cubran ese siniestro y la respuesta no la tengo yo ¿por qué? y porque tenemos una situación en la cual las pólizas eventualmente de forma emitidas pero no se puede pagar por dicha póliza y qué nos dice el código si respecto a una póliza que no se paga debe o no hacer frente a una aseguradora puede o no la aseguradora usar de justificación a la cobertura de la póliza la falta de pago de la misma entonces esas dudas no tendrían que existir en el sistema de contratación del Estado donde todo está basado en ya contar con disponibilidad presupuestaria y hacer un proceso de contratación ¿verdad? y la medida de cautelar aparte de incumplible también viene a destiempo ¿verdad? y si nos ponemos a analizar el porqué del juicio en el escenario de que la empresa aseguradora Páquer tenga razón de ver razón en el Tribunal de Puestas no significa que va a ser la adjudicada significa simplemente que la dirección de contrataciones públicas tiene que analizar la protesta que presentó y analizar la protesta que presentó no significa que tenga razón en la protesta sino simplemente que tengamos que analizar la protesta así que no existe no existe una pretensión procesal viable en este juicio interpuesto desde nuestro punto de vista y es uno de los elementos que estamos presentando ante el Tribunal de Cuentas y ante la Corte de Justicia para buscar el levantamiento de la medida En este mismo sentido director ¿hay algún antecedente de un proceso solicitatorio que quedó prácticamente sin efecto por una decisión del Tribunal de Cuentas concretamente? Yo recuerdo casos similares en cuanto al momento de expedición de la medida cautelar y la orden incluida en la medida cautelar y eventualmente hubo medidas cautelares que interrumpan la ejecución del contrato se referían expresamente a eso a suspender la ejecución del contrato esta medida no hace referencia a la ejecución del contrato y otro tipo de medidas que eventualmente se suelen dar en el sistema del Tribunal de Cuentas y los juicios contra decisiones de contrataciones públicas son referidas a sanciones impuestas por la dirección de contrataciones públicas contra proveedores que atienden solamente intereses particulares de ese proveedor sancionado no tienen afectación alguna al interés general en forma directa como si tiene esta medida cautelar y no se observa en el autointerlocutorio de expedición de la medida cautelar algún análisis respecto al interés general en juego que existe y como esta medida cautelar no apeligraría al interés general de hecho lo hace y gravemente ¿Pero el Tribunal de Cuentas tiene la potestad o la competencia director de suspender todo el proceso llamado a la licitación pública? Sí, cuenta con la competencia legal jurídica categóricamente y siempre serán acatadas las resoluciones del Poder Judicial del Tribunal de Cuentas pero eso no significa que puedan carecer de justificación o que puedan ser emitidas resoluciones que es de cumplimiento imposible o que afecten de una manera tan gravosa el interés general y atiendan solamente el potencial interés particular ni siquiera el interés particular directora Que bueno a decir verdad doctor en este aspecto es donde incluso a todos nos llama considerablemente la atención ¿verdad? Porque en un análisis práctico pensar sencillamente que una entidad financiera de tal envergadura que incluso tiene prácticamente un funcionariado público prácticamente bancarizado a través de este sistema quede en estas condiciones sencillamente la lógica no opera o no se aplica en estas condiciones en esta situación ¿verdad? Concuerdo contigo concuerdo plenamente contigo no estamos de acuerdo con esta medida cautelar insisto dentro del debido proceso y del debido respeto procesal y continuaremos con todos los mecanismos procesales que busquen el levantamiento de la misma y el dejar sin efecto de la misma porque no consideramos ni justificada ni atinente la misma En el punto 3 del fallo dice doctor disponer que previamente el representante convencional de la firma Patria S.A. de Seguros y R.A. Seguros presente como contracautel a una póliza de seguro por el valor de 100 millones de guaraníes ¿qué implica esto director? Eso es una condición exigida por el artículo 693 del código procesal civil que habla de los requerimientos para la obtención de la medida cautelar que básicamente hablan de la verosimilitud del derecho planteado que es si parece o no tener razón quien está demandando y es básicamente todo lo que estuvimos hablando de por qué no parecería tener razón la empresa demandante del segundo punto del 693 es el peligro de mora en la medida y en este caso ya no estamos hablando de alguien que pueda requerir la adjudicación por eso no hay peligro de mora a cada que se tarde en su juicio y que se afecte un interés del demandante y el tercer punto es presentar una contracautela eso quiere decir que se presenta o dinero o propiedades o algún tipo de hablemos mal y pronto llamamos fianza para que en el hipotético caso de que se pierda el juicio y se haya producido algún daño con la medida cautelar que pueda percibir esa contracautela no te sé decir cuál va a ser el destino de esa contracautela si eventualmente culmina el juicio con la dirección de contrataciones públicas como parte victoriosa en ese sentido también doctor esta contracautela de 100 millones de guaraníes no es muy baja para para el el aspecto en cuestión o sea el dinero de fondo que estamos analizando y podría podría interpretarse como que resulta bastante baja pero esa es una decisión discrecional del tribunal de cuentas que procesalmente es analizada previamente al dictamiento de la medida el camarista edward vitone menciona en su fallo en disidencia en su voto en disidencia mejor dicho doctor que no se encuentra acreditado el presupuesto establecido en el inciso a acreditar prima fácil exactamente o sea doctor esto ustedes mencionan en su apelación me imagino verdad si categórico categórico pero la apelación en realidad es bastante sustanciosa porque con toda la terminología jurídica y la justificación suficiente expone muy muy potencialmente y mucho más ampliamente de lo que estoy citando ahora todos los aspectos que se ven afectados por esta medida cautelar así como también el por qué jurídicamente no corresponde el otorgamiento de esta medida bueno y cuando nos decía ya por último para no robarle más tiempo porque nos imaginamos que está atareado como siempre director concretamente con respecto a los plazos nos decía obviamente que esto no condice con los plazos judiciales estamos hablando de algún apremio en cuanto al tiempo y la vigencia de esta póliza director si mal no si mal no recuerdo en materia de fechas el día de hoy ya está básicamente sin cobertura del banco nacional de momento puedo estar equivocado no más de un día pero la falta de cobertura del banco nacional de fomento es inminente bueno doctor vamos a seguir muy atentos porque obviamente esto pasa directamente al campo de la corte suprema de justicia y bueno y a ver que resuelve también en torno a este pedido de la dirección de contrataciones correcto correcto yo les agradezco mucho por el espacio y les digo un gran abrazo y hasta pronto bueno y rapidito así evacuamos todas nuestras dudas con respecto a este proceso hablábamos con el director de la dirección general de contrataciones don Pablo Seid bueno